Y aquí tenemos el Ternasco y como no, el Ternasco se relaciona directamente con Aragón y aquí estoy con Marta Tornos, coordinadora de actividades de Aragón Alimentos. Marta, muy buenas, ¿qué tal? Lo primero de todo, ¿qué pinta tiene? Pues sí, el Ternasco de Aragón es uno de nuestros emblemas en Aragón y bueno, además venimos con muchas novedades. ¿Cuáles son algunas de esas novedades que tenéis aquí en el stand de Aragón Alimentos? Porque veo que pocas no son. Tenemos bastantes, en concreto con el Ternasco de Aragón ahora se está presentando que no solo se puede comercializar de manera fresca, como veis. Así como lo estamos viendo, que ya de por sí tiene una pinta exquisita, pero ahora, ¿cómo se comercializa también? Pues además de en fresco, hoy se presenta una novedad que son las conservas de Ternasco de Aragón con IGP, con Indicación Geográfica Protegida. Pues unos jarretes, unos churrasquitos, un churrasco confitado. Y vienen así en estas latas como lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, para llegar y calentar. Ah, es simplemente abrir y calentar. Abrir y calentar y adornar como uno quiera, pero ya lleva la salsa y listo para comer. Claro, infinidad de productos no solamente relacionados con el Ternasco, sino que habrá más, ¿no? Pues sí, además en Aragón, dentro de los 24 expositores que tenemos, hay una gran presencia de la trufa negra, de la que Aragón es el mayor productor de tuber melanosporum del mundo. Y podemos encontrar también los aceites de Sierra del Moncayo, del Bajo Aragón. Vamos a seguir viendo, por ejemplo, por aquí, vamos a avanzar porque tenemos muchísimos más stands en lo que es dentro del stand de Aragón Alimentos. Aquí lo estamos viendo. ¿Por qué este año el Salón Gourmets? Porque repetís, ¿no? Siempre, es un clásico para nosotros, nos encanta y aquí en concreto, bueno, pues vemos esta empresa, InnoFlower, que son flores comestibles, que seguidamente nos van a hacer una presentación de flores en la mesa, cómo se pueden degustar y con qué productos. Una pinta exquisita. ¿Qué esperáis este año del Salón Gourmets? Pues mayor número de clientes y presentar muchas, muchas novedades, dar a conocer toda la rica despensa de Aragón Alimentos. Bueno, hemos empezado con el Ternasco, estamos viendo ahora esas flores maravillosas comestibles, me has dicho. Comestibles, todo lo que nos van a presentar InnoFlower son flores comestibles. Bueno, pues nada, pues lo vamos a dejar aquí porque, oye, quien quiera puede venir aquí durante los cuatro días. Marta Tornos, muchas gracias y que Aragón también se puede descubrir ahora en el Salón Gourmets así como en un pequeño huequecito, ¿no? Sí, en la despensa de Aragón Alimentos vais a poder degustar a lo largo de 20 Show Cooking, vino y gastronomía de Aragón. Ah, ya saben, aquí estamos en el pabellón número 4 y disfrutar de un trocito de Aragón. Gracias. Gracias.